A nivel de cuate, aquí vengo a hablarte, quiero platicarles un momento amigo, siéntate conmigo, te invito una copa, y hablemos de cosas, a nivel de cuate, quiero confesarte, corazón hermano, acércate hermano, y oye mi argumento, pues llegó el momento, de aclarar las cosas, charlemos con calma, amigo del alma, yo sé que tú quieres, la mujer que yo amo, que los dos soñamos, ganar su cariño, ya no somos niños, detrás de un juguete, hoy somos brunetes, en la misma marca, por eso te pido, amigo la vida, y arreglemos todo, a nivel de cuate. Con mis besos y caricias vivo triste, Con mis ojos, de llorar, secos ya están, aún recuerdo, aquella tarde, que tú fuiste, de mi lado, para nunca regresar, aún recuerdo, que tú me mandaste hablar, a decirme, que ya tú, no me querías, yo lloré, lágrimas negras, por tu adiós, al saber, que aquella tarde, me dejabas. ¡Gracias! 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 va a ser para mí, poder borrar tus besos, un recuerdo nuestro amor, destrozaste un corazón y como duele, cuando lo que más tú amas te hace daño, y sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo, un nudo en mi garganta, me impide reclamar lo que creía Dios, adiós me vas, no sé qué hacer, Dios dame fuerza para mi tristeza, no sé. Y por la vida me he abandonado, y es muy triste vivir sin su amor. Ojalá lo que me has hecho, no tenga un castigo, y lo sientas también, porque has destrozado un corazón, un corazón, el cual siempre estuvo lleno de cariño y de amor para ti, y tú eres culpable de que hoy me sientas así, no sé, tal vez fui yo, tienes tiempo de pelear. Esa forma en que tú me mires, amor me fascina, yo quedo loco por ti, este amor me domina, podremos salir por ahí, hacer un programa especial, de fin de semana quizás, que tal, que tal. Acércate más junto a mí, más cerca de mi corazón, si todo va bien hasta ahí, que bien, que bien, que bien, que bien. De esta forma en que tú me miras, amor, amor no me engañas, quien sabe si nos encontramos, y nos amamos. Podemos salir por ahí, hacer un programa especial De fin de semana quizás, ¿qué tal, qué tal? Acércate más junto a mí, más cerca de mi corazón Si todo va bien hasta ahí, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones mi cielo me salen sobrando Yo seré para ti nada más, te lo digo cantando Cuando tú me trajiste tu amor ya te estaba esperando ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Las chiquillas de mi barrio, todas ellas bailan bien Solo bailé una vez con una morenita y al instante me enamoré Solo bailé una vez con una morenita y al instante me enamoré El sol ya va entrando y el recuerdo viene atrás Voy en busca de esa linda morenita para poderla abrazar Voy en busca de esa linda morenita para poderla abrazar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Chiquilla linda ya no seas así, ya no maltrates a mi corazón Cada día que pasa te espero, quedarme sin ti ya no tiene razón Estoy queriendo ganar tus abrazos, cuerpo sudado deslizando en mi Y tu cabello todo enredadito, me atrapa y me lleva a esta gran pasión Tu cuerpo moreno es marrón bombón, marrón bombón, marrón bombón Y cuando me abrazas tu piel otra pieza, sentir tu cuerpo me parece bien Tu cuerpo moreno es marrón bombón, marrón bombón, marrón bombón Y cuando me abrazas tu piel otra pieza, sentir tu cuerpo me parece bien Yo siempre creí en el amor, ahora decidí cambiar Escucha esta historia amigo, la vida te puede engañar Yo siempre seguí al corazón, y un día encontré un amor Con ella fui feliz, no sé, no sé si fue real o un sueño Dejé de ser cantor por ella, paré de viajar por ella Renuncie a mi pasión por ella, dejé de ser feliz por ella Así yo me engañé con ella, por eso decidí volver Son secretos del amor, porque no soy más cantor Ella sin pensar me abandonó Frecuencia trío Frecuencia trío Frecuencia trío Frecuencia trío Frecuencia trío Frecuencia trío Nunca me había sentido como me siento hoy Porque de mí se ha ido, porque de mí se alejó Porque de mí se ha ido, porque de mí se alejó Lloré, 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 lloré Dicen que en los amores algo hay que perder Pero no me conformo, porque tú no has de volver Pero no me conformo, porque tú no has de volver Lloré, 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 lloré Cuando de mí se alejó Lloré, lloré, lloré Porque se fue buscando otro amor Lloré, lloré, lloré Cuando de mí se alejó Lloré, lloré, lloré Porque se fue buscando otro amor Por esa calle de la ciudad, una morena paseando va Por esa calle de la ciudad, una morena paseando va Tiene carita de azucena, esa morena, esa morena Si te desprecia te causa pena, esa morena, esa morena Ay, 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 pásame esa boteña compadre Y a gozar con el concurrido frecuente Ay, compadre Andrés Tráigame la botella, que quiero beber Para no acordarme de ella Ay, compadre Andrés Tráigame la botella, que quiero beber Para no acordarme de ella Me voy a tomar unos tragos, pero es buscando el olvido Porque esa linda mujer Ya no me deja tranquilo, no sé qué me está pasando Que no la puedo olvidar De ella me estoy acordando, de ella Esto no se me quiere quitar Y esto no se me quiere quitar Ay, compadre Andrés Ay, compadre Andrés Si mi novia Si mi novia sí sabe Como se baila la cumbia Al sonar los tambores Si no la invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Baila, baila suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Baila, baila suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Y abriendo los brazos Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Porque la que más te he amado Se fue de mi lado Y yo la he vuelto a ver Porque la que más te he amado Se fue de mi lado Y yo la he vuelto a ver Miren qué vida, vida la mía Como de noche y como de día Miren qué vida, vida la mía Como de noche y como de día Música Si supieras la falta que me haces Música Si supieras lo que sufro yo por ti Música Dejaría así de atormentarme Música Y a tu lado viviría muy feliz Música Música Para mí Para mí El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí Mi amor, mi lucero A gozar mi cariño A gozar mi cariño Para mí El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí Mi amor, mi lucero A gozar mi cariño Música 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 Yo sé que estoy borracho, borracho, borracho está mi alma, borracha está mi vida. Pero tengo la culpa por dar mirado tan alto, viendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas. Yo sé que por las noches borracho, si hoy es que voy cantando, son tuyas mis canciones. ¿Y ahora por qué lo niegas si te han visto llorando? ¿Por qué llevas la pena de ver morir a un hombre? Pero tú tienes parte de lo que me ha pasado, porque un día te fijaste, el único del pueblo. Yo me haré agradecido que lo vayas mirando, ahí viendo la distancia, y de la tierra al cielo. Por eso te da pena contarle dos, ya que te andan las calles borracho, que de tu vida al amor primero. Ya llegó, llegó frecuencia en río, el que no salta es un aburrido. Ya llegó, llegó frecuencia en río, el que no salta es un aburrido. Ya llegó, llegó frecuencia en río, el que no salta es un aburrido. Por el amor cuando desfaz, la tristeza da lembranza, adeus para nunca más. Moreninha linda, do meu bem querer, que triste a saudade longe de você Moreninha linda, do meu bem querer, que triste a saudade longe de você Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona Arruma as maras, diz que vai embora, dali a pouco se arrepenta e chora Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona Arruma as maras, diz que vai embora, dali a pouco se arrepenta e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar Mulher de minissaia, é bom demais da conta, ficar só na gandaria É bom demais da conta, passar a mão por baixo É bom demais da conta, mas se pegar no cacho É ruim demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô de lá, eu tô na onda O toque dessa sanfona, é bom demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda Nossa força mulherada, é bom demais da conta Eu vou quebrado, vou rascando com a bota empoeirada Atrás da mulherada, atrás da mulherada No bailão, no rodeio, sou mais suma essa parada Atrás da mulherada, atrás da mulherada Vem cá morena, sai na janela Vem até na rua, onde está tão bela Vem cá morena, sai na janela Vem até na rua, onde está tão bela Eu pensei, darte mi amor Entregarte el corazón Eu pensei, deixar todo de lado E assumir esta pasión Eu pensei, ir hasta tu casa E hasta tu mano pedir E paré, e no te queda toda una ilusión Eu não quero compromisso, quero enamorar Salir por aí, sem hora de chegar No me quero casar, tengo mucho miedo De perder mi libertad, prefiero ser soltero Quiero besos, quiero abrazos, salir todo el día Tomar una cerveza con unas amigas Pues la vida de casado entre cuatro paredes Es una agonía Es una agonía Eu pensei, e não te queda toda una ilusión Eu pensei, ir hasta tu casa Eu pensei, ir hasta tu casa E não te queda toda una ilusión Eu pensei, ir hasta tu casa Tomar una cerveza con unas amigas Pues la vida de casado entre cuatro paredes Es una agonía Me preguntaron si es que aún te extraño Sin ti tu viernes contesté que sí Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconsejó que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Ya saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondía Después te perdiste con sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Si comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y desde aquel rincón pude verte feliz Y desde aquel rincón pude verte feliz Y desde aquel rincón pude verte feliz Y de la mano pude verte feliz Y de la mano pude verte feliz Para amarte mi vida Que larga y fría son las noches cuando no estás conmigo Me falta tanto tu cariño para yo ser feliz Si yo pudiera darte el cielo, el cielo te daría A cambio que nunca me falte tu amor DJ Vicente ¡Claro cantinero! ¡Claro cantinero! ¡Claro cantinero! ¡Claro cantinero! Si tan callada, no te explicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprénderme Si me marcho ya Por tus bienes de dejar de quererme Tienes que olvidar ¿Para qué fingir cariño? Que no quede mal Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida El amor es de verdad De frecuencia trío De frecuencia trío Quiero nuestro término Quiero nuestro término Y comprende que lo más importante Es el verdadero amor Pero debes comprénderme Si me marcho ya Por tus bienes de dejar de quererme Tienes que olvidar ¿Para qué fingir cariño? Que no quede mal Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida El amor es de verdad Tienes que olvidar Tienes que olvidar Hay en mi vida otra vida El amor es de verdad Hay en mi vida otra vida Tienes que olvidar se disculpa, tamante no hay juete, ni goce va en voy, que se acalme hay cuapo, hay te jame, te llame, coca no hay juete, ni goce un beso, se cago en mi pensaron esa onda por hacer pero no te sé, ni interesada que no importaba, se nada, vuelve con te van con hoy, coige, y se leje porque hoy, coa, se moría, puja andere, andu, iu, peiñe, andere, yu, alpe, se morre, tira dale que hay de mi suerte, adiví tranquilamente estamos hasta el presente, sere coveo voy a amigos, geta tumba, mamma, mi, ay compadre buñe y mora, marivare, a ver y boye de ser La Yaja y Cú La Yaja y Cú Se cuayos, cuayos La Yaja y Cú Se cuayos, cuayos La Yaja y Cú Vicente Colmán, coleccionando los mejores exitos La Yaja y Cú La Yaja y Cú La Yaja y Cú La Yaja y Cú La Yaja y Cú